quiere enseñar cómo puede poner tu tablet otra vez en fábrica muchas veces nosotros compramos tablet teléfonos tenemos mucha publicidad está muy lento hoy en saque enseñan a ti cómo hacemos una reset de linovo a 5500 efe efe hay dos maneras muchas veces tú tienes acceso para entrar sí y este ahora es acceso vale tiene acceso hay gente que no tiene acceso que está tenemos código no ha olvidado código y no sabe cómo puede entrar vale te enseñar si dos cosas hoy sale y rápido y que hacemos un vídeo corto y cuando tiene acceso y tú quiere limpiar tu cable es fácil primero entramos ajustes en estas vamos a mirar más en idioma vale vamos a entrar una idioma que nosotros hablamos de idioma de español porque este es ahora tenemos en inglés vamos a primero cambiar el idioma españa vale para nosotros puede estar más cosas un poco más clara vale entonces a cambiamos es fácil vale entramos en idioma y en este caso que tú quieres saber la la modelo de tu tablet es fácil abajo de todos abajo de todos que pone información de teléfonos este su puede ver todos de éstas mira por ejemplo aquí ponemos números de modem vale de nuevo a 55 00 f vale entonces este tu modelo vamos a ponemos atrás porque ahora hoy está trabajando para hacemos una reset vale en éstas te ponemos copia de seguridad copia de seguridad no de una cosa que es tu batería está que sabe antes de pensar es tu batería está que está muy bien cargada batería es importante ya que tenemos 70 por ciento hasta 80 hasta 100 mejor porque cuando estamos en proceso puede ser que la batida no aguanta la batería puede o ponemos hasta 100 mejor pues de antes de llegar abajo para no tienen daños en tu tablet entonces es importante y no hubiera también cuando quieras hacer unas cosas así siempre pierde las cosas por ejemplo tú quieras hacer una copia de seguridad tú puedes hacer con un entra de boago vale guarda tus cosas y luego podemos ver poner y también cuando tú ponemos en tu correo tu mente todo estás te puede recuperar algo también vale por ejemplo cosas de whatsapp contactos muchas veces estamos ahí en este hoy no suelta trabajando en esta table para limpiar poner de fábrica que es importante que cuando poner cosas de fábrica la cosa sale bien otra vez limpio y más rápido y más mejor vamos a poner no hubiera que no tiene miedo la batería lo visto como esta la batería el mío está bien tuyo no está que está perfecto también ponemos por esta verdad de datos de fábrica y esta significa que tuviera todo cosas me viene todos como viene de fábrica antes tú tocamos y estás en este caso y te digo que mira a todos los años pierde todo es cosas que estamos foto todas esas porque es muy peligroso por eso hay que poner bajo vale una copia de seguridad que es importante porque nosotros hacemos una datos de fábrica restaurar de fábrica vale entonces en estas podemos aceptar que otra vez te enseñó otra vez mira este nuevo vida que tú tienes todas cosas para dejaras un aviso que es importante vale y tú toca y espera que estable sigue trabajando vale no olvide o no tiene miedo porque muchas veces es que estará depende de estable que tú tienes depende de memoria que tiene depende de las cosas también que está en dentro porque muchas veces tú tienes muchas cosas en estas cosas para puede borrar para dar más que otras vale entonces hay gente que no tienen muchas cosas cargadas te hacemos rápidas hay gente que sí una cosa también que no tiene miedo porque muchas veces puede iniciar dos o tres veces vale este está haciendo unas cosas de restauración de fábrica como está antes cuando estás fabricante a fabricar este tablet vale lo visto sale el nombre de ellos digo que este tablet que tú tienes una android porque estamos 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 comparada con android entonces android tú sabes cómo están las cosas está dentro ajá tú puedes descargar cosas muchas gratuitas y todo esas entonces mucha gente siempre digo que no amigo cuando yo está haciendo mío tiene miedo no no tiene miedo hay que tiene paciencia porque muchas veces estará más que otras depende como yo te explico antes depende de las cosas que tú tienes dentro vale entonces cuando no tiene tantas cosas te hacemos rápido y también cuando tiene ram que no muy rápido muy poca también te hará que cuando estás haciendo una palabra que yo destaque el señal o dices no tiene miedo porque luego todo sale bien vale entonces como la batería está bien tú sabes que la batería no te puede no te puede fallar o muchas veces también tú puedes conectar no importa puede conectar tu cargador en corriente cuando conectan el corriente también es importante vale es que es para no nos gusta porque muchas veces cuando cargadores también es dangeros de una batería para no tienen otra batería puede joder las cosas para no jode yo mi o español primera mejor vamos a demons como está en las cosas vale entonces lo visto a visitada porque porque yo puede poner a vídeo rápidas me quieren y la gente sabe que este es nuestra visitada vale no me saqué preocupar porque cuando asusta hay gente que luego toca botón para no déjalo déjalo como está vale déjalo hasta aquí ponemos cosas bien otra vez vale es este la palabra que yo puede aconsejar vale eso es un aconsejo que cosas así es normal es normal depende de tal vez que tienen tablas que salen más rápidas tablas que tienen muchas cosas cargadas hay tablas que tiene pocas cosas hay tablas que tienen ram rápidos también y hay tablas que vale lo visto es fácil vale ya ha llegado ahora luego tú quieres cambiar el idioma mira aquí puedes buscar el idioma que tú quieres nosotros porque este cable parece tiene de inglés porque hay también que viene de español porque mucha gente también compramos en otro país y trae de aquí para vender vale hay tiendas que hacemos estas la única cosa de esta que hacer es buscamos que pone en español vale porque como llamas en inglés ya que pone en español hoy yo se puede poner español también vale entonces vamos a buscamos aquí pone español vale visto en español tú puede cambiar dónde están nosotros tm1 así madrid y algo estas y ya está vale y luego también en dentro puede corregir la hora de todos que muchas veces aquí para no seguir algo cuando conecta tu wifi y te ponemos en mi caso no hacemos cosas más rápidas no falta conecta wifi y yo podemos saltar y te ponemos que ya está este bienvenido todo esas te ponemos lista vale que tiene un poco paciencia que las cosas ponemos como está otra vez lo visto es fácil y ahora tú puede entrar tu listo entre sacan las cosas vale esa es una manera hay otras maneras que tú puede ser que tú tenemos un clave y me ha olvidado vale a veces la gente también haya olvidado mi contraseña y no sé dónde está y no recuerda que el número opuesto de una cosa que sabe que es cuando olvidar cosas así que tu móvil está tenemos clave en la pantalla para fabricar para poner de fábrica de pie de cosas que se lo puede ni ni hacemos bajo ni nada porque tú no puede tener acceso para entrar ese es el problema no tiene acceso en ese cosa tú puedes hacer que te pierde todas las cosas que puede hacer entonces cuando tiene un botón así de coger un botón o sea que coger una la primera que tú tienes botón de encendido el volumen arriba y volumen abajo vale móvil de estable pues esta parada o se ha seguido igual vale el mío es ascendida mira cómo está hay que poner botón de encendido y botón de volumen de arriba sigue tocando la vez el mismo botón vale tocamos hasta que estable apagar vale cuando se va potable visto se va estable cuando ve que viene otra vez y deja tu mano vale en este caso estamos así vale cuando deja tu mano aquí no hubiera que en la botón aquí tiene vale que el botón para buscar para poner o que es botón de abajo para buscar para subir y bajar el volumen de arriba nosotros ahora está tomando un volumen de arriba para buscar para buscar que ponemos recoger vale el rico ver y ahora está el rico ver el cual ya llega de coger en ya de cobre ponemos un botón cuando llegan de coger en vale ahora estamos en el coger y ponemos botón de encendido vale tocamos con botones de abajo para poner ok vale perdona otro de abajo y tocamos te esperamos hasta que llega cuando ponemos así tocamos otra vez botón de encendido vale entonces ahora vamos a buscar con botón de abajo vale para llegar hasta white data fácil resets vale en este caso vamos a buscar white tratas fácil resets lo visto vale en ahora hay que trabajar con botón de arriba para seleccionar tocamos ahora otra vez el botón abajo vale de momento no tocan botón arriba porque el botón arriba es para poner ok vale para aceptar entonces ya llega otra vez ahora está preguntando si quiere borrar siempre muchas veces están en inglés quiere borrar las cosas que está adentro sí 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 yo quiero borrar entonces otra vez vamos a botón de arriba vale tocamos botón arriba y esperamos lo visto está borrando hay que tener paciencia hasta que borrar estas es importante tampoco no tiene miedo porque depende de las cosas que tú tienes dentro cuando tiene muchas cosas si excitada de cuando no tiene tantas cosas y no quitará tanto vale entonces que tiene paciencia en todo lo que está haciendo que tiene paciencia ahora y ya 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 ha limpiado lo visto abajo poner que ya ha limpiado todos ahora todo está bien vamos a ponemos trabajar para hacer more books sistema es hay que hacemos una de good stats de tu tablet vale con botón arriba vale no botones del libro vale que tiene otra vez en paciencia que es importante la paciencia que tenemos en todos en este también depende de las cosas que tú tienes con mucha gente que tiene cosas cargadas hay gente que tiene poca cosas es importante es que tiene paciencia es importante también como está saliendo todo eso se pueden iniciar dos o tres veces depende de tablet y no tiene miedo mira que tu batería está bien es importante batería está 100% cargada vale si no puede chufar tu batería también tuvo cargador porque no te afecta porque mejor que tú tienes batería que las cosas en proceso está ocurriendo una vez porque cuando juega una vez se puede jugar tu tablet vale entonces en este tipo cuando toma toma precauciones yo creo que las cosas salen bien que esa es una cosa normal que mucha gente ya hacemos en casa vale la única cosa es todo toma precauciones y la gente no tiene miedo porque mi otra da demasiado yo luego tiene miedo piensa que algo ha pasado estamos para uno no está parado vale entonces tenemos paciencia la ciencia hasta que llega cosa siguiente cuando hay una cosa siguiente y así ya quita tu clave y ya borramos las cosas que están dentro y aparte de siguiente tú puedes seguir y ponemos siempre cuando ponemos en la clave la pantalla de entrada intentamos mejor apuntar en una agenda un sitio importante que mucha gente hubiera cosas y no hubiera que es la cabeza también está lleno de muchas cosas como ahora en tu tablet está lleno y tú puedes algo puede pasar entonces muchas veces intentamos poner la clave que tú puedes apuntar un sitio vale en tu gmail de correo a todos es importante que mucha gente siempre tenemos este problema en una cosa u otra lo visto muchas veces estará vale no tiene miedo con paciencia 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 que es importante la esencia y luego tú puedes entrar luego de corporar las cosas que tu piel de todos éstas cuando tiene correo tu gmail de antiguo tú puedes volver ponemos otra vez a lo visto es fácil vale en este caso y tocamos en idioma porque este bien automático en inglés vale español puede cambiar tu en madrid o de tiempo todo eso vale no importa tanto y también muchas veces cuando pone wifi vale te coge automático siguiente aceptar las condiciones en mi caso no quiere poner wifi vale puede poner wifi y quitará un poquito más y al mío yo no me salta y listo vale entonces en éstas ya tiene acceso sin clave sin nada otra vez a tu dame tu móvil a sitio puede sigue haciendo tus cosas puedes puede después entrar tú tu cuenta todo este robó vale entonces yo creo que con ese vídeo puede ayudar a ustedes en casa y por favor no olvidar que en el botón de rojo que pone suscripción tocamos vale ponemos nosotros un botón de amor vale muchísimas gracias amigos amigas y te vea mi canal otra vez en el siguiente vídeo vale muchísimas gracias y adiós 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 y